Central de Noticias, comenzando la semana con una información de las que nadie quiere escuchar. Y estamos hablando de cierre de locales, de despidos, de personas que tienen que salir a buscar trabajo, tratar de ingresar nuevamente en el mercado laboral con lo difícil que eso significa. Una estación de servicio que después de más de 20 años cierra definitivamente los accesos porque no va a trabajar más, al menos eso es lo que nos han señalado los responsables comerciales, teniendo en cuenta la baja de las ventas, teniendo en cuenta el hecho de no poder afrontar la energía eléctrica, ni tampoco el gas, que ellos mismos comprimen y que ponen a disposición de la gente para que pueda cargar. Están pidiendo que vayan a Las Heras y Entre Ríos, que ahí sí los van a atender, pero esa es una estación de servicio que también se encuentra un poco complicada. Por lo pronto la situación es esta, comienzo de semana, después de días realmente ajetreados con la corrida cambiaria, la corrida del dólar, y una situación que se traduce en estos hechos, los gerentes, los responsables comerciales de algunas empresas en particular, habrá otras que ganarán, pero en la mayoría ven que la situación va empeorando en tanto va pasando el tiempo y es por eso que toman decisiones con el propósito de evitar liquidar todo o terminar con todo el capital. Esta es la realidad de un comercio más que tiene que afrontar esta situación. La semana pasada hablamos de despidos en supermercados, así que, bueno, Concordia atravesando un momento preocupante. Tuvimos que cerrar las puertas por una cuestión que ya no podíamos funcionar más. Los elevados costos energéticos, del gas natural y la poca venta nos obligó ya a eso. ¿Esta decisión se toma a partir de lo que ocurrió la semana pasada o ya se venía evaluando, digamos, esta posibilidad? No, no, no. Esto ya se venía evaluando ya hace más de un año y, bueno, llegamos al fin de esta actividad. Orlando, ¿qué pasó con los trabajadores? Los trabajadores fueron indemnizados y, bueno, culminando con su ciclo de trabajo. ¿Cuántas personas? Cinco personas. Tenemos entendido que tuvieron que inclusive sacar un crédito para indemnizar. Eso es correcto, eso es así. Se solicitó un crédito y se indemnizó al personal. ¿Cuántos años tirados por la borda? Y unos 20, 21 años que tenemos ahí. De trabajo firme y continuo. ¿Qué va a pasar con ese lugar? Por ahora es el cierre y, bueno, se está viendo el desmantelamiento de la planta y ver a ver qué es lo que se hace. Orlando, ¿qué pasa con estas estaciones de servicio? Por ahora esta viene trabajando bien. Por ahora esta estación viene trabajando bien. Al momento esta se mantiene. Esta se mantiene, sí, sí. Eso es correcto. Gracias. Gracias. Gracias.